Gémin es conocido por su buen corazón, caracterizado por sus innumerables buenas obras como donaciones a poblaciones vulnerables, especialmente para el bienestar de los niños, así como por sus amables palabras que transmiten una inmensa calidez y consuelo para quienes puedan necesitar escuchar ellos más. Se le ha conocido popularmente como el ídolo sanador precisamente por sus interminables gestos de bondad tanto con sus acciones como con sus palabras, según lo denuncian varios medios de comunicación en diferentes partes del mundo. Es por esta razón que sus fanáticos siempre se esfuerzan por ser como su ídolo siguiendo sus pasos de brindar alegría y diferentes tipos de personas edificantes en la sociedad. Así, los aficionados también donan para mostrar bondad y tratar de aliviar el sufrimiento de quienes tienen dificultades y participan en otro tipo de actividades comunitarias para alegrar a la sociedad de una forma u otra, y aquí hay algunos ejemplos. El 12 de mayo, los fanáticos de Jimin decidieron celebrar a su ídolo por la gran influencia positiva que ha tenido en quienes lo rodean y en sus fanáticos. Lo hicieron compartiendo sus historias de cómo Jimin los inspiró a ser mejores. Compartieron diferentes instancias a lo largo de los años que han demostrado cuán puro es Jimin, incluso con las pequeñas cosas que ayudan mucho a mostrar el tipo de persona que alguien es. Esto es lo que algunos de los fanáticos dijeron sobre su ídolo más querido. A medida que los fanáticos compartían abrumadoramente diferentes eventos que mostraban el corazón good de Jimin, be good, be like, jimin fue tendencia en Twitter e ingresó a las tendencias mundiales, acumulando más de 100k tweets. Jimin siempre será una fuente de inspiración para muchos, una joya que no se encuentra todos los días y que quedará grabada para siempre en el corazón de quienes lo conocieron, ya sea directa o indirectamente. Él es la encarnación de un buen ser humano.